Pasos para un revivamiento personal. Libro 3. 40 días de crecimiento espiritual. Día 17. Capítulo 5. Os haré pescadores de hombres. ¿Qué es lo que hace Jesús atractivo para todos de una manera única? ¿Por qué quiere que llevemos a otras personas a Él? ¿Cómo y por qué nos convierte Jesús en pescadores de hombres? ¿Cómo puedo ser un testigo efectivo de Jesús? ¿De qué manera es Jesús de importancia única para todos? ¿Qué hace Jesús por mí que nadie más puede hacer? Jesús sufrió por mí, murió por mí y resucitó. Era inocente y a pesar de esto murió por toda la culpa de mi vida. Esta es la mayor muestra de amor que existe y aunque Él gobierna el mundo entero, Él vive para mí. Quiero agradecerle por su inconcebible amor por mí. Como mi Redentor y Sumo Sacerdote, Él aboga por darme su especial tesoro de gracia. Él hace el mayor intercambio conmigo. Asume toda la culpa de mi vida. Pagó el precio por ello en la cruz. Me da su justicia. Por lo tanto, puedo vivir sin la carga de la culpa. Él rompe el poder del pecado en mi vida para que yo no tenga que pecar. Me protege del pecado y de los ángeles caídos. Él nos da una vida abundante y cambia mi carácter para mi propio bien, paso a paso. Me da talentos que me permiten servirle. Me libera de las heridas y de la esclavitud. Él dirige mi vida y me da fuerza para confiar en el amor de Dios y seguir sus leyes. Me escribió una carta de amor a través de su palabra que me da una base firme para mi vida y buenos consejos para el tiempo y la eternidad. Normalmente, sería condenado como resultado de mi culpa por el juicio de Dios. Como Jesús es mi intercesor y aboga por su justicia por mí, estoy perdonado de toda mi culpa. Sin Él merecería la condena y la ejecución de la sentencia. Incluso, ahora, Él me da una vida plena. Y en la resurrección o en mi transformación, esta vida continuará en una vida eterna de gloria. Jesús es único. Nadie puede tomar su lugar. La comunión con Jesús es la relación más valiosa que existe. Cuando reflexionemos un poco, quedará claro que nuestra entrega y confianza en Jesús nos lleva a una amistad íntima e incomparable con Él. ¿Tienes un amigo más fiel que Jesús? ¿Podría alguien reemplazar esta estrecha relación? La estrecha relación de amor con Cristo se ha convertido en el fundamento de una vida plena para ti. Agradezco a Jesús diariamente que confía en mí y me ama. Que esté incluso en medio de su amor. Le pido a Él que nuestra amistad siempre crezca más fuerte y me mantenga en este amor. Cuando tu relación personal con Cristo es lo más valioso de tu vida, ¿qué es lo mejor que puedes hacer por otra persona? ¿Cuál es la ayuda más valiosa que puedo dar a alguien? ¿Cuál es la ventaja más grande que puedo llamar su atención? ¿Hay algo más valioso para tus seres queridos, parientes, amigos y conocidos? ¿Quieres ayudarles a encontrar la misma importante y magnífica amistad? Es lo mejor que puedes hacer por otra persona. Jesús dijo, Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10.10. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5.12. Por la gracia de Dios, podemos señalarles a otros el camino hacia una vida nueva y eterna. Esta es una alegría como ninguna otra. Casi ninguna otra experiencia espiritual es tan emocionante y gratificante como la aventura de testificar sobre Jesús. ¿Quién es Cristo y lo que significa para mí? Cuando era un joven empresario, aprendí de la literatura sobre el éxito que cada persona se deja influenciar gustosamente para su propio beneficio. Una vez que me ajusté a esto, en la venta de servicios de transporte, tuve un éxito considerable. En la vida de la fe, es importante que nuestros semejantes puedan ver los buenos resultados de nuestra relación con Jesús en nuestra vida. Piensa en el endemoniado que fue sanado. Jesús le dijo, Vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Marcos 5.19. ¿Cuál es el requisito previo más importante? Si quiero mostrarles a otras personas el camino hacia Jesús, entonces primero tengo que haber encontrado a Jesús yo mismo y estar estrechamente conectado con Él. La Biblia llama a esto estar en Cristo. Esto se menciona 170 veces en diferentes formas en el Nuevo Testamento. El Señor quiere que tengamos claridad sobre nuestra relación con Él. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5.13. ¿Tengo la seguridad de la salvación hoy? ¿Estoy seguro de que soy salvo? No al final de mi vida, sino ahora. Robert Falkenberg dijo, Si no hay seguridad, no hay misión. Solo podemos ser testigos creíbles de nuestra salvación a través de Cristo cuando sabemos que somos salvos. El deseo de Jesús. Jesús desea alcanzar a otras personas con su amor, concretamente a través de los cristianos, quienes están llenos del Espíritu Santo. Quiere atraer a hombres y mujeres y niños hacia Él a través de nosotros. Quiere hacer de ti y de mí un canal de su amor. Quiere que las personas sean candidatos al reino de Dios a través de ti y de mí. ¿Qué piensas del deseo de Jesús? Tal vez nunca has llevado alguien a Jesús, pero estoy seguro de que te gustaría. ¿Dónde podría estar el problema? Puede haber dos razones. ¿Sabes cómo llevar una vida purificada, victoriosa y guiada por el Espíritu? ¿Sabes cómo compartir tu fe en Jesús de una manera efectiva? Yo mismo estuve mucho tiempo sin saber. Nuestra situación es similar a la de Pedro. Voga amar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Lucas 5, 4 al 6. Muchos pueden comprobar, no hemos pescado nada, pero con Cristo en nuestros corazones y a través del Espíritu Santo, podemos volver a echar la red. ¿Cómo podemos convertirnos en pescadores de hombres? Jesús les dijo a Pedro y Andrés, y esto aplica a nosotros también. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mateo 4, 19. De acuerdo con otra traducción, venid conmigo y os enseñaré a pescar gente. Somos llamados a seguir a Jesús en el poder y bajo la guía del Espíritu Santo, y Él se hace responsable de hacernos pescadores de hombres, a ti y a mí. Él dijo, os haré pescadores de hombres. Él lo hace, no tú ni yo. Él es el Maestro y yo soy el aprendiz. ¿Cómo hizo Jesús para convertir a sus aprendices en pescadores de hombres? Ahora compartiré porciones de testimonios que recibí de algunas personas después de que habían comenzado a entregarse diariamente a Jesús y a orar por el Espíritu Santo. Por favor, presten atención a la forma cómo Jesús fue capaz de convertirlos en pescadores de hombres. Después de 40 días de oración, un pastor escribió, los miembros de la iglesia que habían tenido miedo de hablar con extraños, de repente hablaron con la gente espontáneamente. ¿Cuál fue el punto de inflexión? Una vida en el Espíritu Santo. Durante el curso del día, el Espíritu de Dios testifica una y otra vez a mi espíritu que soy un hijo de Dios y tengo la seguridad de su dirección. La alegría que tengo de esta nueva experiencia cristiana me sale a borbotones y ha motivado a algunos miembros de la iglesia a leer también el folleto. Los efectos son abrumadores porque la nueva motivación y la alegría interior no pasan desapercibidos. Durante este tiempo he tenido muchas experiencias. También he buscado oportunidades para transmitir lo que me ha impregnado. Cuando puedo hablar de Jesucristo, entonces me lleno de gran gozo. Solía considerar la obra misionera como una obligación. Ahora se ha convertido en mi deseo hablar con la gente sobre Jesús. Jesús no solo ha despertado esta necesidad en mí, sino que también me ha dado muchas oportunidades. Quiero alabar y agradecer a Dios por esto. Es maravilloso experimentar cómo el Espíritu Santo me muestra y me enseña cuánto ama Jesús y cuánto se preocupa por los perdidos. Puedo hablar libremente de Jesús ahora, con toda naturalidad, para que todo el mundo me escuche. El Espíritu Santo organiza encuentros y conversaciones a menudo con minuciosos detalles, de modo que solo puedo maravillarme. Ahora deseo que todos a mi alrededor puedan experimentar lo que soy. Anteriormente, el Espíritu Santo solamente me llevó a presenciar de forma esporádica. Ahora sucede a diario. No tengo que preparar un discurso, porque Dios me da las palabras correctas, ya que solo Él conoce el corazón de la otra persona. Todas estas experiencias se produjeron después de que estas personas comenzaron por la fe a pedir diariamente por el Espíritu Santo y lo recibieron. Además, entregaron sus vidas a Jesús diariamente y estaban listos para servir. Creo que podemos ver en estos testimonios cómo Jesús puede comenzar a ser de nosotros pescadores de hombres. Lo hace viviendo en nosotros a través del Espíritu Santo. Ve al folleto Permanezca en Jesús, capítulo Jesús morando en ti. Una vida con el Espíritu Santo cambia nuestra actitud hacia la obra misionera y nos da las habilidades básicas y la alegría para ello. Esfuerzos personales. Elena G. de White escribió, El esfuerzo y el interés individual por vuestros amigos y vecinos hará mucho más de lo que puede estimarse. Id a vuestros vecinos, amigos, conocidos, visitándolos uno por uno y acercaos a ellos hasta que sus corazones sean calentados por vuestro interés y vuestro amor abnegado. Simpatizad con ellos, orad con ellos, vigilad las oportunidades de hacerles bien. Elena G. de White, Review and Herald, 13 de marzo de 1888. Hay pocas experiencias espirituales que nos llenan tanto de felicidad y satisfacción como la experiencia de contarles a otros sobre Cristo y llevarlos a Él. Más sobre esto después. Gracias. 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 Gracias.